Va por la vida Marita de Arce Me llaman a mí Marita de Arce Vamos a compartir Lines de travesti Es que a nadie reír Jugar, correr, soñar Y que esté junto a mí Marita de Arce Yo quiero volar Marita de Arce A un lugar especial Donde todos los niños Podamos cantar Y hacer una gran fiesta Que no tenga final Marita de Arce Yo voy a encontrar Lo hermoso de este mundo La felicidad Que siempre en la tierra El bien vence al mal Marita de Arce Que Dios nos diera Marita de Arce 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 Marita de Arce